¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, debido a que no tenemos manga, les traigo un video bastante interesante con respecto al combate de Goujo contra Sukuna. Ya que una de las preguntas más interesantes y frecuentes que hace la comunidad es si en este momento podríamos confirmar que Satoru Goujo habría derrotado al Sukuna original. Ya que sabemos que desde un principio Satoru Goujo había cantado la victoria, es decir que a pesar de que podría ser difícil, él sin duda podría derrotar a Sukuna original. Obviamente las cosas cambiaron por completo una vez que Sukuna se apoderó del cuerpo de Megumi y así obtuvo la técnica de las 10 sombras, una de las más poderosas que existen en Jujutsu Kaisen. Pero la verdadera pregunta que responderemos en este video es si Satoru Goujo realmente es más poderoso que el Sukuna original y habría obtenido la victoria. Sé que una gran cantidad de fans de Goujo, incluyéndome, afirmamos que Satoru es el más fuerte. Pero también he visto varios comentarios de los fans de Sukuna y honestamente el debate se me hace espectacular, por lo que en este video trataré de ser lo más objetivo posible aunque no prometo nada. De cualquier manera ustedes en los comentarios pueden dejarme su opinión y punto de vista con respecto a esta interesante pregunta. Así que ya con todo esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada por obvias razones tenemos que repasar los aspectos más importantes que hemos visto en la batalla actual. Ya que esto nos va a ayudar a comprender mejor lo que podría ocurrir en un duelo de Goujo contra Sukuna original. Y bueno de primera instancia un aspecto importante a tomar en cuenta es que Goujo utilizó una potenciación al principio del combate. Ya que gracias a la ayuda de Utajime y el director Gakuganji, Goujo logró realizar un ataque de púrpura al 200%, lanzándoselo por sorpresa al mismísimo Sukuna. Una ventaja obviamente que Goujo obtuvo a partir de otras personas. Una situación a aclarar aquí es que muchos dicen que Goujo ha estado toda la pelea al 200%, cosa que es una completa mentira. Ya que la potenciación de Utajime se dice en el manga que es simplemente temporal. Además de que la razón por la que pudo alcanzar este 200% es porque realizó todos los movimientos de la técnica, debido a que tuvo bastante tiempo para realizarlos. Por lo que Goujo no ha estado al 200% toda la pelea, sino que solo fue en este primer ataque. Eso sí sin duda alguna hay que reconocer que en este momento Goujo tomó una ventaja externa. Aunque también hay que aclarar que el golpe no fue totalmente devastador, ya que solo hizo que Sukuna perdiera uno de sus brazos, pero realmente se recuperó de este daño muy fácilmente. Por lo que a pesar de que sí es algo significativo, a final de cuentas con lo que veremos en el combate tampoco es que perder un brazo sea tan importante para estos dos. Pero bueno, continuando con el análisis de esta pelea, uno de los factores más importantes de la misma es el uso de Sukuna de la amplificación de dominio. Técnica con la cual era capaz de superar el infinito de Goujo, aunque obviamente sacrificando sus otras técnicas. La verdad es que a pesar de que no lo tenemos claro, creo que Sukuna estaba consciente que la única manera que tiene actualmente o con sus técnicas de superar el infinito de Goujo era mediante la amplificación de dominio. Por lo que a final de cuentas, en esta situación la única manera que tenía Sukuna de enfrentar a Goujo era por este medio. Pero eso sí, la cuestión más importante de todo esto es que con la amplificación de dominio, el combate se llevaba a un duelo cuerpo a cuerpo. Es decir, de habilidades de combate, en la cual Goujo en toda la pelea ha demostrado ser superior. La verdad es que no tengo muy clara cuál será la explicación de esto, pero una de mis suposiciones es que tal vez después de su derrota con Toji, Goujo aprendió que su infinito no era invencible, y contra rivales de alto calibre probablemente tendría que enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Es por eso que en este momento vemos que Goujo casi alcanzó la supremacía del combate cuerpo a cuerpo, y por esa razón es superior a Sukuna. Pero bueno, a pesar de esta superioridad de Satoru Goujo, realmente no es lo principal, ya que lo más importante en un duelo de hechiceros de este calibre es su técnica definitiva, es decir, el duelo de expansión de dominios. Este duelo es bastante interesante ya que tanto Sukuna como Goujo tenían un conocimiento que sería vital en el enfrentamiento, mientras que Sukuna conocía la debilidad del dominio de Satoru Goujo, que es el hecho de tocar el cuerpo de Satoru y que esto anula el efecto del golpe seguro, Satoru había comprendido el funcionamiento de la prisión confinadora, con lo cual era capaz de reducir el tamaño de sus dominios. Y bueno, a final de cuentas, en este duelo directo observamos que claramente la estrategia de Sukuna fue superior en un principio a Satoru Goujo, ya que este destruyó su dominio en múltiples ocasiones, además de que Satoru se vio obligado a recibir el golpe seguro del dominio de Sukuna. La única cuestión aquí es que Satoru logró soportarlo, es decir, a pesar de los múltiples golpes que arrojaba este dominio, Satoru con su técnica inversa pudo imponerse y seguir peleando bajo estas condiciones. Y a pesar de perder en múltiples ocasiones, a final de cuentas, en un punto, gracias a su nueva técnica, Goujo logró tomar la ventaja. Y es aquí una de las diferencias principales de este duelo y por lo que la mayoría cantamos victoria, y es que Sukuna al recibir el golpe seguro del vacío infinito de Goujo por solo 10 segundos, recibió un daño realmente catastrófico, ya que su cerebro fue atacado de tal forma que fue imposible para él volver a expandir su dominio. Y la única razón por la que Sukuna logró librarse de este dominio, fue gracias a Majoraga, que en el duelo original pues obviamente no habría tenido. De esta manera en la batalla actual, una vez que todo esto terminó, a final de cuentas, a pesar de las 10 sombras, Goujo llevó este combate a un punto igualado, en el que ambos tienen ases bajo la manga y objetivos ocultos. Pero a final de cuentas, el resultado en este punto es totalmente incierto, es decir, cualquiera de los dos podría ganar, ya sea Satoru o Sukuna. Pero bueno, como dije, tomando en cuenta este aspecto, parecería obvio que si Goujo enfrentara al Sukuna original, obtendría la victoria. Aunque uno de los argumentos para defender a Sukuna en este caso, es que parece ser un mejor estratega que Goujo, y a final de cuentas, toda la estrategia de Sukuna para este combate, fueron las 10 sombras, ya que no usó todas sus habilidades con el objetivo de que Majoraga pudiera adaptarse al infinito de Satoru. Es decir, si Sukuna no hubiera tenido las 10 sombras, probablemente habría generado una estrategia diferente para enfrentar y derrotar a Satoru. Es por eso que tampoco podemos decir que la batalla estaría completamente definida. De hecho, algo muy importante es que aún no sabemos el máximo potencial de la técnica maldita de Sukuna, debido a que conocemos algunas técnicas extra, como la técnica de fuego, que hasta el momento Sukuna no ha utilizado. Aunque eso sí, tomando en cuenta que está enfrentando a Goujo y el infinito, se me hace poco probable que Sukuna tenga una técnica tan poderosa como para superarlo. A final de cuentas, creo que la amplificación de dominios sería su mejor opción para superar esto. Obviamente, todo es una simple especulación porque aún no tenemos la información completa, pero algo que hay que admitir es que la técnica de Satoru es mucho más poderosa que la de Sukuna, y esto se demuestra con los dominios, los cuales son el pináculo de la hechicería, es decir, la técnica más poderosa para cada uno de ellos. Y creo que en este combate se demostró totalmente que el vacío infinito es superior al santuario de Sukuna. Por otro lado, también tomando en cuenta este duelo contra el Sukuna original, creo que el hecho del combate cuerpo a cuerpo seguiría de la misma manera, es decir, con un Satoru Goujo superior. Aunque eso sí, también algunos han comentado que debido a que Sukuna posee el cuerpo de Megumi, probablemente sea más débil que cuando se encontraba en el cuerpo de Itadori, o probablemente en su propio cuerpo original. Y esto puede ser posible, tal vez si Sukuna se encontrara en su cuerpo original, sería más fuerte y rápido, por lo que tal vez así podría equipararse en el combate cuerpo a cuerpo. Honestamente, como dije, esto sigue siendo especulación. Pero a final de cuentas, en un duelo como en el que estamos teorizando, a mi parecer lo más importante sigue siendo el duelo de dominios. Y el problema principal de todo esto, es que mientras Satoru Goujo sí puede tanquear el dominio de Sukuna, cosa que ya se demostró, Sukuna caería inmediatamente al recibir el golpe seguro del vacío infinito, sin ninguna salvación. Otro aspecto importante con respecto a esto, es que Sukuna no tenía ni la menor idea del verdadero potencial del vacío infinito. Y esto queda claro después de la vergüenza que pasó en el combate, debido a que Sukuna incluso cantó victoria frente a Satoru Goujo sin saber el terrible daño que su cerebro había recibido. La verdad es que esto fue vergonzoso, y nos demostró que el vacío infinito superó los cálculos y estrategia de Sukuna. Es decir, Sukuna no había contemplado el poder que tenía el dominio de Satoru. Y esto directamente se ha demostrado, y en un combate de ellos dos, creo que Sukuna de igual manera subestimaría un poco el vacío infinito. Siendo esto algo que directamente podría costarle el combate. Por otro lado, un aspecto importante como ya mencioné, es que si Sukuna no tuviera las 10 sombras, él tendría que idear alguna otra manera para acabar con Satoru Goujo. Aunque la verdad esto sí que suena complicado, ya que si Sukuna tuviera el potencial para acabar con Satoru Goujo por ejemplo con su dominio, a mi parecer ya lo habría hecho. Es decir, vimos cuántas veces Satoru quedó atrapado en el dominio de Sukuna, por lo que se me haría ilógico que si él tuviera una técnica tan potente para matar a Satoru, no lo habría hecho en ese momento. Sinceramente hubiera sido la mejor opción, ya que tuvo a Satoru a merced en su dominio durante múltiples ocasiones. Por lo que se me haría totalmente descabellado que simplemente por su estrategia de majoraga, él no haya acabado a Satoru cuando tuvo la oportunidad. Por lo que el hecho de que Sukuna tenga alguna técnica más poderosa que las 10 sombras, o alguna técnica con la cual pudiera haber acabado a Satoru de un solo golpe, se me hace completamente ilógico. Probablemente la única cosa en la que Sukuna supera a Satoru, por lo que se nos dijo, es en la cantidad de energía maldita. Así que en un duelo de resistencia, a final de cuentas, tal vez Sukuna podría imponerse. Pero de ahí en fuera, la verdad es que el combate de Sukuna era extremadamente complicado. Y a final de cuentas, por lo que hemos visto en el combate, la cuestión es que en el duelo de dominios, Satoru Goujo sería superior. Y creo que con esto prácticamente quedaría definida la victoria de Satoru. A final de cuentas, tal vez cuando Sukuna se diera cuenta de que va a perder en el duelo de dominios, intentaría escapar de Satoru Goujo. Pero en este momento, por obvias razones, Sukuna prácticamente ya habría perdido. Honestamente, a pesar de que trate de ser lo más lógico posible, sigo pensando que Satoru Goujo sí habría derrotado al Sukuna original. Y a todos los fans de Sukuna me encantaría escuchar sus argumentos, por los cuales Sukuna original podría haber ganado. La verdad es que en ese aspecto simplemente hay que tenerle fe a Sukuna y sus estrategias. Pero como dije, uno de sus problemas es que subestimó al vacío infinito. Y creo que eso, a final de cuentas, le habría costado la victoria. A pesar de todo, claramente debo reconocer que Sukuna es un personaje extremadamente poderoso. Y que sin duda alguna, también puede ser considerado uno de los más fuertes de Jujutsu Kaisen. Prácticamente siendo el único capaz de enfrentarse al tú por tú con Satoru Goujo. No es que esté menospreciando a uno de los dos, pero yo creo que honestamente, si Sukuna no tuviera el cuerpo de Megumi y las 10 sombras, ya habría perdido el combate. Como se mencionó, habría sido difícil. El mismo Satoru Goujo lo reconoce. Pero a final de cuentas, creo que en este punto podemos concluir que Satoru Goujo sí es el hechicero más fuerte de todos. Pero bueno, claramente esta es mi opinión. Y me encantaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios. De hecho, voy a dejar una encuesta en la pestaña de comunidad para que hagan sus votaciones y me den sus argumentos. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caballad24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.